¡Eso! Yo he enamorado, mujer Porque el destino me trajo así Yo jamás le entregaré mi cariño Porque las mujeres se burlan de mí ¿Tú qué pensabas que yo era un vago? Porque andaba en cantina, en cantina Y por eso me echaste al olvido Y destrozaste todo mi cariño ¿Tú qué pensabas que te rogaría? Al ver que de mí Tú te marchaste Más hoy me encuentro feliz Al ver que de mí Y tú te alejaste Oye, para todos los borrachitos Los borrachos, los lachos Pero bueno, muchachos viejos Toma, para toda la gente campesina Ya me despido de ti, mujer Y me voy muy lejos de aquí Tú seguirás sufriendo tu inconsciencia Y tendrás que seguir llorando por mí ¿Tú qué pensabas que te rogaría? Al ver que de mí Tú te marchaste Más hoy me encuentro feliz Más hoy me encuentro feliz Al ver que de mí Tú te alejaste Más hoy me encuentro feliz Al ver que de mí Cosas tiene dijo Y nos vamos seus ojos Y nos vamos Que nos vamos Gracias por ver el video.